Se trata de uno de esos momentos que muchos llevan meses esperando. A punto de cumplir un año entero en el concurso, Pablo está más mayor, más viejo y sobre todo más fatigado. Podemos ver incluso cierto cambio físico en el violinista que empezó con 23 años su andadura y ya va por 24. Y aunque ha estado en innumerables ocasiones a tan solo una palabra de la gloria y dio una importante cantidad de dinero, su pasito hacia el éxito todavía se le atraganta. Cuanto más vamos a esperar, lo cierto es que desde el último arreón de Javier con varias derrotas y múltiples empates, hemos visto como Pablo se ha quedado lejos de asomar de nuevo alrededor del bote. En varias ocasiones ni siquiera ha querido arriesgar y ha preferido amarrar los 600 euros del empate y firmar las tablas con su rival. Volvemos a echar de menos ese falso bote anunciado a bombo y platillo y es que hace tiempo que Pablo no vuelve a dejarnos sin respiración durante unos segundos, afrontando como nos tenía acostumbrados esos segundos finales con tan solo una única palabra como obstáculo frente al millón y medio de euros.